Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida a una nueva misión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que vean los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Autoridades del departamento de Arauca capturaron al presunto responsable del atentado con una motocicleta bomba en Tame. Pertenece a las disidencias de la FARC. Nuncio apostólico presidió dos eucaristías en la Catedral Santa Bárbara de Arauca. También hizo un llamado al ELN que dé voluntad de paz. Varios hombres de la defensa civil estarán apoyando las procesiones y los actos religiosos en las diferentes iglesias. También monitorean los ríos por la temporada invernal. Una familia se encadenó en la EPS Comparta exigiendo la remisión de un familiar a otra ciudad del país. Completa tres días en la UCI. Habitantes del barrio Fundadores denuncian que el contratista avanza paso lento con la obra. Solo abre zanjas y no las tapa. Sigue el rifirrafi entre la Fundación Children y el propietario de una papelería por la enviada de algunos documentos. Se irán hasta estrado judicial. Y la Policía Nacional en Tame logró la captura de alias Huesito, responsable del atentado, con una motocicleta bomba en esa localidad. El sujeto pertenece a las incidencias de las FARC. La Policía Nacional logró la captura del responsable del atentado terrorista con una motocicleta bomba en el municipio de Tame, donde resultaron heridos dos patrulleros de la Policía Nacional y un civil. En las últimas horas, la Policía Nacional de todos los colombianos logró la captura del autor material de la acción terrorista, que se desarrolló el pasado 6 de abril del presente año en el municipio de Tame, donde resultaron heridos tres integrantes de la institución y un particular tras la activación de una motocicleta acondicionada con explosivos. Esta operación se desarrolló en el marco de la tercera fase del Plan Choque, construyendo seguridad, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de una persona conocida como Hueso o Huesitos, integrante de las disidencias de las FARC y quien presuntamente también habría integrado el Frente Domingo Line Science del ELN. Esta persona, Hueso o Huesitos, era la persona encargada de realizar inteligencia delictiva al integrante de la Fuerza Pública para desarrollar acciones terroristas. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, alias Huesito, tenía la injerencia en el municipio de Tame, Puerto Rondón y Puerto Jordán. Tenía injerencia en los municipios de Tame, Puerto Rondón y el centro poblado de Puerto Jordán. Adicionalmente, se le atribuye el lanzamiento de una granada de fragmentación contra un puesto de control del Ejército Nacional en el corregimiento de Betoyes, jurisdicción del municipio de Tame, donde resultó lesionado un soldado profesional. La Policía Nacional con la Policía Judicial lograron la captura de este subversivo. Bueno, la Policía Nacional colocó todas sus capacidades de inteligencia y de Policía Judicial para desarrollar la investigación y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y mediante la utilización de medios técnicos y fuentes humanas, logramos esta captura importante que hoy deja sentado un precedente muy importante en la lucha contra el terrorismo en Colombia. El alto oficial manifestó que las autoridades tienen las pruebas contra alias Huesito. Bueno, los elementos materiales de prueba que se recolectaron en coordinación con la Fiscalía General de la Nación son contundentes y estos elementos materiales de prueba dieron como resultado una orden de captura que se hizo efectiva por parte de la Policía Nacional. Este sujeto era integrante de la guerrilla del ELN y luego pasó a ser parte de las disidencias de la FARC. Eso es lo que tenemos establecido. Inicialmente integró el Frente Domingo la Inscience del ELN durante un periodo de tres años aproximadamente y luego hace parte de las disidencias de las FARC. Esta persona será sindicada por homicidio contra persona protegida. Esta persona tendrá que ser procesada por homicidio en persona protegida en grado de tentativa en concurso heterogéneo y omisión de medidas de protección a la población civil en concurso con rebelión. Las autoridades realizan otras investigaciones para verificar quién más estaría detrás del atentado con esta motocicleta bomba en el municipio de Tame. Y el nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor realizó dos eucaristías en la Catedral Santa Bárbara de Arauca. También le hizo un llamado a la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC que den gestos de paz. El nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor está en Arauca presidiendo algunas eucaristías debido a que al departamento de Arauca aún no le han destinado obispo, aunque ya se conocen algunos candidatos para esta región del país. He venido porque no tienen obispo todavía, me estoy ocupando de eso. Y el administrador Diosesano, el padre Jesús María Bolívar, me invitó. Me pareció muy bueno para poder encontrar a todos los sacerdotes de Arauca que vienen, están llegando para mañana, que es la misa crismal. La misa en donde el obispo Diosesano, con todo su clero, bendice los óleos y renuevan las promesas sacerdotales. Esa es la razón inmediata. Para el jerarca de la Iglesia Católica, también quería verificar el trabajo en el departamento de Arauca, frontera con Venezuela, con los migrantes de nacionalidad venezolana, e inspeccionar algunos comedores. No es un misterio que estoy recorriendo toda la frontera, ¿no? Y ustedes saben por qué, ¿no? He estado en Cúcuta, he venido aquí y voy a seguir recorriendo. Era una buena ocasión también. Quería ver cómo está el trabajo aquí, de la acogida de los migrantes venezolanos y cómo están las cosas de este lado de la frontera también. También lamentó la grave crisis que está atravesando en estos momentos el vecino país. Algo que notó el nuncio fue la solidaridad que existe en esta zona de frontera con los hermanos venezolanos. He constatado lo que ya había constatado en Cúcuta, que es la situación lamentable en que está el pueblo venezolano. Es un drama social y es un drama que no es una calamidad natural. Ha sido, es obra de los hombres, ¿no? De nuevo, me gustó ver la solidaridad del pueblo colombiano hacia sus hermanos de Venezuela. No todos están contentos, pero en pocos lugares se recibirían tantos migrantes de un modo tan generoso como lo que he visto aquí y en Cúcuta. Así que los exhorto a continuar porque esto no va a ser breve. Es una crisis que no hubiéramos querido, que nos entristece porque como latinoamericano ver a un pueblo latinoamericano reducido en tan mala situación es doloroso. Pero no podemos cerrar ni los ojos ni el corazón, ¿no? Y entonces hay que continuar a trabajar. Según el nuncio apostólico, ya existen candidatos para designar el obispo para el departamento de Arauca lo más pronto posible porque se necesita que esta región del país tenga su propio obispo. Que recen, como yo les dije, estamos trabajando. Hoy me reuní con el colegio de consultores, que son los sacerdotes que acompañan al administrador diocesano y acompañan también al futuro obispo. El proceso va bien. Hemos hecho una consulta amplia. Hay candidatos. Y vamos a trabajar para elegir a los mejores, por lo menos a presentarle al Santo Padre tres de los mejores. Ese es nuestro trabajo, que nos acompañen con la oración, que a los que les lleguen una consulta la respondan lo más rápido posible y entonces aceleramos los términos. La diócesis de Arauca no es una diócesis cualquiera por los grandes problemas de Colombia que se concentran aquí. Ustedes saben que Arauca no es una diócesis cualquiera. Todos los problemas de Colombia están aquí todos juntos. No solo tenemos los migrantes, tenemos la aplicación de los acuerdos de paz, los disidentes, el ELN, el narcotráfico y todos los tráficos posibles a través de la frontera. Y eso exige entonces un pastor con particulares condiciones para poder guiar al clero y al pueblo creyente de Arauca a una misión difícil, que es asistir a los necesitados, pero al mismo tiempo tener una voz profética para que se puedan ir resolviendo todos estos problemas que están paralizando las energías de una región tan rica y tan llena de esperanza. El nuncio apostólico también le hizo un llamado a la guerrilla del ELN y a las disidencias de la FARC que esta guerra no tiene sentido. A la gente solo puedo pedirles que no pierdan la esperanza, que no bajen los brazos como no lo han hecho ni siquiera en situaciones también difíciles del pasado. A la ELN y a las disidencias de la FARC, solo puedo repetir lo que ya les dije una vez, esto no tiene sentido. Continuar así solo causa más dolor. Hagan gestos que permitan restablecer un diálogo, un acuerdo posible para terminar esta masacre. Contactos hay, es cuestión de cambiar de actitud. Y en una época como esta de la Pascua, de la Cuaresma, puedo exhortar a todos a la conversión del corazón. Por el pueblo, por todos además, por nuestro futuro. Durante dos días el nuncio apostólico estuvo en Arauca, celebrando las diferentes eucaristías en la Catedral Santa Bárbara de la capital araucana. Y la defensa civil colombiana en Arauca viene apoyando las diferentes actividades religiosas que se realizan por la Semana Santa en esta región del país. También están en máxima alerta por el inicio de la temporada invernal. La defensa civil colombiana en el departamento de Arauca designó un grupo de voluntarios para la temporada de la Semana Santa para apoyar en los diferentes ejes viales con la fuerza pública por si se presenta cualquier tipo de emergencia. La defensa civil colombiana por directriz de la Dirección Nacional de la Defensa Civil vamos a estar participando en los planes sexo y retorno en las principales carreteras del departamento como son en el municipio de Arauca, en el municipio de Arauquita, Saravena y Tame. Vamos a tener grupos de personal de nuestra institución capacitados, entrenados y con la logística suficiente para dar apoyo a cualquier situación de emergencia, atención de cualquier situación de emergencia, dar las recomendaciones necesarias a los viajeros, a las personas que están haciendo desplazamiento por carreteras y otras partes del país. Víctor Nieves, director de la defensa civil en el departamento de Arauca, manifestó que también se apoyarán con sus voluntarios en las diferentes iglesias católicas de esta región del país. También tenemos dispuestos nuestros grupos de voluntarios que van a estar participando y asistiendo a todas las personas que van a estar en procesión, en peregrinación en esta Semana Mayor en los diferentes municipios. Ya también se han hecho las coordinaciones necesarias con la iglesia y con nuestro personal para poder asistir, especialmente durante los días jueves y viernes, que es donde vamos a tener mayor afluencia de personas, de feligreses en esta actividad. El socorrista también le hizo un llamado a la comunidad de estar atentos por el inicio del invierno en el departamento de Arauca. La verdad es que tenemos que decirle a la gente que estamos en el inicio de la temporada de lluvias, en la entrada del invierno, estamos en este momento con unas características indeterminadas de los comportamientos de los diferentes ríos, arroyos y quebradas. Por lo tanto, es importante que las personas que van a estar realizando paseos de olla o realizando actividades de baño, pues ante todo, mantengan muy atentos a las condiciones del clima, a los niveles de los ríos, a los diferentes comportamientos de las aguas, si las aguas se tornan turbias, qué sé yo, para poder determinar de pronto una creciente súbita y de esta manera no vayamos a tener pérdida de vidas humanas o pérdida de bienes. Ya hemos emitido diferentes alertas, los consejos municipales de gestión de riesgo también en los diferentes municipios están muy atentos a este tipo de situaciones de tal manera que las personas puedan tomar las medidas preventivas en cada uno de los balnearios del departamento. Los municipios que presentan crecientes súbitas cuando se presentan fuertes lluvias es el municipio de Saravena y Tame. Tenemos situaciones, Carlos, donde ya han venido presentándose fuertes lluvias en algunos municipios, como es en Saravena, también en Tame, que son los municipios que presentan crecientes súbitas con mayor rapidez. Entonces, estas situaciones hacen que llamemos la atención de toda la ciudadanía que van a estar participando en estos paseos durante esta semana. La Defensa Civil Colombiana tiene un grupo de 15 voluntarios en cada uno de los municipios del departamento para apoyar cualquier tipo de emergencia. Tenemos grupos dispuestos de 15 personas en cada uno de los municipios, Carlos, pero eso no quiere decir que el resto de nuestro personal no esté dispuesto, sino que son grupos élites que están para dar la primera respuesta mientras, si hay necesidad, pues estaríamos apoyando con la totalidad de nuestro personal y la logística que se requiera. La Defensa Civil en el departamento de Arauca estará monitoreando las 24 horas del día los diferentes niveles de los ríos de esta región del país. Los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en la denunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y una familia entera se encadenó en las instalaciones de la EPS Comparta exigiendo la remisión a otra ciudad de un familiar. Solo falta autorización de la EPS para trasladarlo a otro centro asistencial. Una familia entera se encadenó en las instalaciones de la EPS de Comparta en el barrio Las Américas en el municipio de Arauca solicitando el traslado de uno de sus familiares a otra ciudad del país. Necesariamente Comparta no estaba haciendo nada. Ya estábamos cansados de que nosotros veníamos aquí, nos daban una respuesta, nos decían de que ellos no podían hacer nada, de que ellos no podían remitir lo que eso tenía que hacer en el hospital. Nosotros estábamos cansados de que íbamos al hospital, nos mandaban para acá y no nos daban respuesta definitivamente. Ya hablamos con la jefa, nada, no nos daban respuesta y tuvimos que hacer eso para que necesariamente ellos lo pudieran remitir. Por la manifestación hecha en las instalaciones de Comparta, al parecer autorizaron un avión ambulancia. Ya lo remitieron pero estamos esperando el avión ambulancia que todavía no sale el avión ambulancia y dan ocho horas para que a él lo saquen y si no llega el avión ambulancia se pierde la remisión. El menor de A solo necesita que el avión ambulancia llegue a la capital araucana para su respectivo traslado a otro centro asistencial. Él necesita eso de que el avión ambulancia llegue acá para que él pueda ser remitido para Bucaramanga. La abuela del menor manifestó que su nieto se encuentra desde hace tres días en la UCI del Hospital San Vicente de Arauca sin tener alguna respuesta por parte de la EPS de Comparta. Saquen al niño que lo tenemos en la UCI hace tres días lo tenemos y no le están poniendo ningún tratamiento y lo tienen ahí y mi nieto es mi nieto está bien grave tiene tres fracturas en el cráneo tiene sangre en el cerebro tiene hemorragia interna y atrás que los mandan para el hospital los mandan para acá los mandan los tienen cogelocos y nosotros pedimos que tengan corazón que es un niño todavía está empezando a vivir que los ayuden que los manden para una clínica donde lo puedan operar. Según Doña Alba Suárez abuela del menor la EPS de Comparta no les da ninguna respuesta. No los dan respuesta los mandan para allá al hospital los mandan para acá estamos desesperados. Los familiares permanecerán en las instalaciones de la EPS de Comparta en el barrio de las Américas hasta que no les dé la respectiva remisión a otra ciudad del país. Claro a donde podamos estar los vamos a estar aquí vino el funcionario el que trabaja aquí los trató a mí me trató como quiso y con una burla con nosotros ahí no les importa que estén encadenados entonces que los responda que los ayude con ese niño él tiene seguro y todo que los ayude que los mande para una clínica que tenga la UCI que tenga que opera eso es lo que creemos nosotros y más nada que los ayuden por favor que se pongan las manos en el corazón que es un niño que está bien grave y por eso pedimos que los saquen no porque se estén burlando de nosotros nos quieren para allá y para acá caminando nosotros hemos ido a la gobernación por todo eso y no nadie los quiere ayudar que los ayude por favor que mi nieto está bien mal la EPS que comparte el hospital San Vicente de Arauca se tiran la pelota el uno al otro y no le definen absolutamente nada de la remisión de este menor y los habitantes del barrio Los Fundadores denuncian que el contratista del alcantarillado y pavimentación no avanzan por la falta de personal solo están dejando algunas zanjas abiertas en las diferentes vías el contratista del alcantarillado del barrio Los Fundadores viene trabajando a paso lento solo abre zanjas y no tiene otra cuadrilla que las tape comunidad les preocupa que inicia el invierno y esta obra no avanza absolutamente nada la situación que se está presentando en esta obra es que la comunidad estamos inconformes porque es que lo que pasa es que están destapando y quieren destapar y destapar y destapar y atrás no querían tapar entonces la comunidad está todo brincando ya llega el invierno ya vamos a tener vamos a quedar incomunicados el sector de la carrera 23 con la diagonal primera y la gente está inconforme por eso porque la gente el contratista el contratista no el ingeniero residente lo que quiere es seguir rompiendo él dice que nosotros no lo dejamos trabajar no es que no lo dejemos trabajar sino que nos tienen que tapar atrás para poder seguir rompiendo hacia donde van con la construcción de ese alcantarillado El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio de los Fundadores denunció que este contratista tiene muy poquito personal laborando es correcto no tiene el personal suficiente para tapar lo que vienen donde ya vienen metiendo tuberías y eso tiene incómodo a la comunidad incómodo a toda la gente del sector porque no hay vía la gente del comercio se está quejando también porque tienen su negocio cerrado no les entra los clientes no les entra nada y eso en forma también en la parte del comercio disgusto la comunidad del sector se encuentra preocupada porque el contratista deja esas zanjas abiertas y cualquier persona podría caer en estos huecos tenemos la escuelita ahí en un lado y la mayoría de los niños vienen de aquí de fundadores bajos del olímpico del orcón de divino niño y tienen que pasar por ahí y entonces eso se nos vuelve eso es un riesgo que tenemos ahí que puede causar algún peligro el líder comunal manifestó que el contratista lleva un mes ejecutando este contrato pero nada que avanza yo creo que estamos ya por el mes y hasta ayer están como terminando la primera cuadra en retapar también le hicieron un llamado a los entes de control y a la firma interventora de esta hora para que se supervise los trabajos que se vienen realizando en el barrio de los fundadores y sigue el rifirrafe entre un propietario de una papelería y la fundación Children por el envío de la documentación para algunas ayudas humanitarias el propietario de la papelería denunciará amenazas contra él continúa el rifirrafe entre el propietario de una papelería y la fundación Children por la enviada de los documentos de las personas de nacionalidad venezolana para obtener alguna ayuda humanitaria al parecer se irán de demanda entre las dos partes yo creo que esto se va a solucionar en los estados judiciales porque yo cumplo con mandar un correo que ellos me piden yo llego una mañana y encuentro 50 100 personas con una tarjetica de estas que me dicen mándeme a ese correo yo no trabajo con Children ni tengo nada que ver ni les explico nada de las ayudas yo les digo es responsabilidad de cada uno la página está abierta yo cumplo con mandar el correo la señorita ¿cómo es su nombre? Lorena rectificó yo la entré por donde se le mandó el correo y todo la página está simplemente que ellos no quieren trabajar por los barrios ellos han abandonado a la gente no tienen oficina creo que la montaron ayer entonces ese es el problema ellos vienen me dicen que allá no los atienden yo los he mandado para allá según el propietario de la papelería del municipio de Arauca el establecimiento comercial es legal porque está inscrito ante la cámara de comercio de la capital araucana mi local es comercial estoy inscrito en la cámara de comercio es un local totalmente de 25 años de experiencia y yo le mando documentación a todos los que quieran ahora lo de Children yo le digo a la gente bajo su responsabilidad yo no les explico nada de ayudas que le van a dar y nada usted me dice señor Pérez mándeme este correo yo se lo mando el comerciante manifestó que él solo se encarga de enviar los documentos al correo que el solicitante le dice si ese es problema pero si ya me dijeron mucha gente que si los han salido y los han llamado incluso estoy esperando tres personas porque los voy a grabar y los voy a llamar a usted para que diga si le salió lo que hizo acá porque lo voy a hacer simplemente que los señores de Children no quieren trabajar no quieren trabajar porque una señora me dijo dentro de mi casa y como yo tenía varios niños y estaban en precarias condiciones salieron y se fueron y no nos quisieron atender por eso Camilo yo quiero que usted nos atiende y nos mande el correo yo le pago lo que me pida le doy 50 mil pesos le dije no mamita el correo hoy vale 7 mil y un correo enviarlo con 10 partidas de nacimiento 10 cédulas no se baja de 30 mil pesos el propietario de la papelería aseguró que un funcionario de la fundación Children lo amenazó ahora los de Children me amenazaron me amenazaron y me pusieron la gente en contra si a mí me llega a pasar algo yo responsabilizo a la fundación y responsabilizo de mi quiebra y que me indemnicen por daños y perjuicios a mi local comercial y a mi vida y a mi familia porque yo mantengo un núcleo familiar y ellos a mí no me pagan si la gente aquí viene viene es por voluntad propia y porque quieren pero si esos dos señores vienen aquí a ponerme la gente en contra para que me lichen yo los denuncio penalmente es más los voy a denunciar mañana mismo hoy mismo penalmente una mujer de nacionalidad venezolana afirmó que la página donde envían los diferentes correos si está recibiendo la respectiva documentación el señor me acaba de decir que vea la página para ver si está funcionando y si la página está abierta y los correos se están mandando y lo que nos dicen es de del nombre ese del Children es que no está está cerrada que no están recibiendo y si está recibiendo y está enviando los correos todos los días tiene que intervenir la policía nacional en este establecimiento comercial por la disputa entre la fundación Children y el propietario de esta papelería los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero la lupa araucana deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio el concejal de arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección denuncia ciudadana en su noticiero la lupa araucana con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo la lupa araucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322 303 6950 aquí te lo publicaremos noticiero la lupa araucana el primer noticiero del departamento de arauca al de arauca el primer noticiero no o do el primer noticiero el primer noticiero arroba gmail punto com Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y amenazan a un trabajador que lideraba la protesta contra la empresa contratista Independent en Arauca. Las amenazas se le han hecho a través de llamadas telefónicas y seguimiento. Por la protesta hecha por parte de los trabajadores de la empresa contratista Independent en Arauca. Por la violación de la Convención Colectiva de Trabajo. Algunos líderes han recibido algún tipo de amenazas en los últimos días. En estos últimos tres días se hizo una actividad contra la empresa Independent donde se hizo un paro donde participaron los trabajadores, todos los tres turnos de trabajadores. Este paro inició el día viernes y culminó el día domingo a las 10 de la noche. Esto mediante unas conversaciones que tuvimos en la empresa en la cual pues se quedó en hacer una mesa de trabajo para mirar a ver cómo cuadramos el tema de los trabajadores despedidos que tenemos en este momento. Como usted ya bien lo sabe, nosotros hemos denunciado con anterioridad el tema del acoso laboral que vienen padeciendo estos trabajadores y las continuas persecuciones de la empresa hacia sus trabajadores. El presidente de la Unión Sindical Obrera Uso Arauca, Luis Álvarez, manifestó que después de un programa televisivo en Arauca iniciaron algunas amenazas. El día de ayer tuvimos un programa televisivo en el cual pues hicimos denuncias sobre esta misma temática y yo sorpresa que uno de los participantes de ese panel es amenazado mediante una llamada telefónica. Luego le tocan la puerta y también por intermedio del portón sin ella abrir la puerta también le gritan, le generan la amenaza. Pero también en la noche le han metido un documento, un papel, el cual pues alcanzó a mojarse y quedó completamente ilegible. Lo único que se ve es una cruz marcada en el papel, del resto es completamente ilegible, infiere uno que también es parte de la amenaza. El líder sindical también denunció que otros trabajadores le vienen haciendo seguimiento en los últimos días. Otros de los compañeros que tenemos han sido objeto de seguimientos hasta la casa de personal, de dos personas en moto. Entonces pues esto prende las alarmas porque pues primero salimos de una actividad, segundo hacemos una serie de denuncias y empiezan a aparecer esta serie de amenazas. He de recordarles que el compañero Javier Vargas, que ustedes también lo conocen, que es el presidente de Sotradiz Arauca y que también empezó a denunciar a las empresas contratistas en el tema de cómo los iban abandonando paulatinamente, cómo sistemáticamente las empresas contratistas empiezan a ir desconociendo estos derechos convencionales que tienen los trabajadores y cuando los trabajadores empezaron a organizarse y a generar discusiones y reclamos de esos derechos, entonces también este compañero es amenazado y al día de hoy lo tenemos en el exilio. Por el momento una sola persona es la que ha recibido las amenazas directamente y dos son las que le vienen haciendo seguimiento. En Cierce Arcierta tenemos una sola persona que podríamos decir que es contundente, los otros dos compañeros estamos hablando ya de seguimientos. El presidente de la Uso desconoce que el grupo al margen de la ley podría estar detrás de estas amenazas. Es muy difícil llegar uno a señalar, pero aquí hay muchas cuestiones casuísticas. Por el momento no se han hecho las denuncias ante las autoridades competentes porque al parecer no existen suficientes pruebas. En Cierce Arcierta